¿Por qué estamos volviendo cajas o borborones? Este es el armario. ¿Has guardado todo en cajas? Mamá, ¿seguro que no nos lo podemos llevar a la casa nueva? Es un armario empotrado. Ximena, todavía no has empezado. ¿Pero qué dices, tío, de qué vas? Aparta el objeto, fliparás. ¿Y te has creído que eres? ¿Quieres probar mis poderes? Lo que tú digas, Bupines, me importa un higo. Yo aquí y ahora me declaro tu enemigo. Eh, mi amor. Te explico lo que pasa, que yo amo esta casa. Toda esta situación a mí me sobrepasa. Ximena, mal. ¡Papá! Que no nos podemos ir, que estoy en love con esta casa. ¿Me entiendes? Estoy en love. Me encadena en esta misma habitación y me trago la llave. ¿Esa palmera, señora? Sí, la palmera se viene conmigo. ¡No te me calla, ¿no? ¿Usted sabe las raíces que tiene cerdo? Claro que lo sé. La plantamos cuando nació mi hija la mayor. Mamá, será una palmera empotrada. Bueno, ya hemos terminado. Tampoco ha sido para tanto, ¿no? ¿Hacemos una pizza? Creo que mi nuevo trabajo puede ser una oportunidad para todos. Y si estamos juntos, seguro que va a ir todo bien. ¿Me estás sobornando? ¿Pizza? Sí, sí. Cuando la necesitas, está... Oye, mamá, ¿la clave la wifi? Wifi, hasta la semana que viene, nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Pizza fresca de Casa Tarradellas. Como en casa, en ningún sitio.